Les tenemos un adelanto de la intensa tarea que cumplieron los ojos de la noche en Bogotá y en Barranquilla. Vamos a comenzar con Eduard Porras, que registró violentos choques entre hinchas de millonarios y nacional en el sistema transmilenio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se pusieron de acuerdo o fue que se encontraron? Eduard, buenos días. Vanessa, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Mire, los enfrentamientos se presentaron en las estaciones de Profamilia, calle 22, calle 19, en el sector de La Jiménez, en El Socorro y en el portal del Tunal. Dice la Policía Nacional que al parecer fue una casualidad, una coincidencia, que se encontraron los hinchas de millonarios que salían del estadio El Campín con los hinchas de nacional que estaban reunidos en la calle Sexta con la avenida Caracas en el parque Tercer Milenio. Pero lo cierto es que esos enfrentamientos dejaron a por lo menos 15 personas lesionadas y 20 más retenidas por la Policía Nacional. La gran mayoría, infortunadamente menores de edad, que fueron entregados a comisarios de familia y varios adultos que pasaron la noche en la UPJ. Vean ustedes mismos lo que ocurrió con estas grescas que se extendieron hasta la medianoche. Una grave situación de orden público se presentó en por lo menos seis estaciones de Transmilenio y el portal del Tunal. Peleas entre barras bravas al interior de este Transmilenio en el centro de la ciudad. Hay por lo menos 15 hinchas de millonarios que manifiestan que se enfrentaron con hinchas del nacional. ¿Cuántos eran? Eran como 60, solo veníamos como 8 en el bus. ¿Los agarraron ustedes? No, pues tampoco los dejamos montar. Y pues tenían armas y todo. Y ahora los culpables somos nosotros por defendernos. Los hinchas usaron cuchillos, piedras y hasta los extintores de los buses del sistema para así atacarse. Se nos metieron y tocó pues quitar el extintor y todo, pero entonces ellos dicen que es daño al... Claro. O sea que ustedes quitaron el extintor de Transmilenio. Sí, claro, para defendernos. De la Gresca no se salvaron ni los usuarios que iban a tomar los buses alimentadores hacia Ciudad Bolívar. Yo venía en el 15 y ya me la salí. Basaron en botarnos a todo el mundo, hasta una muchacha llamé y yo fue el pericado porque la muchacha me paró antes a mí. Los jóvenes, que en su mayoría son menores de edad, se encontraron en las diferentes estaciones porque anoche casualmente los hinchas de Nacional planeaban un viaje y se reunieron en la calle Sexta con Avenida Caracas y los de Millonarios salían del Estadio Nemesio Camacho del Campín. ¿Qué los están esperando? Porque quieren pelear con nosotros, pero le corrieron a la novena y a los ramones de Osa Azul presentes a todos lados. Ingresan primero que todo informalmente al sistema por los sitios no autorizados, se quedan en las plataformas esperando al equipo contrario y ya en el interior se genera la riña. Los choques ocurrieron en las estaciones de Profamilia, calle 19, calle 13, Jiménez, Socorro, Aguas y el portal del Tunal. 12 niños, niñas y adolescentes llevados a restablecimiento de derechos a la comisaría de Engativá y a la comisaría del Tintal y conducidos 8 adultos a la UPJ. Al final, por lo menos 15 hinchas y dos usuarios del sistema resultaron lesionados en otro acto de intolerancia que deja a un grupo de desadaptados.